Presentamos CPC Noticias, con el auspicio de Sencillito. Más rápido, más fácil, más cerca. Los diferentes organismos de emergencia se reunieron hoy en la dependencia del Centro Cultural con el fin de hacer una evaluación respecto al último simulacro de terremoto llegado a cabo el pasado martes 28. En la cita participaron representantes de la Oficina Comunal de Emergencias, Carabinero Bomberos y Hospital San José, quienes quedaron conforme con el ejercicio, pero acordaron en que deben hacer mayor difusión en los medios de comunicación locales, además de hacer charlas en las sedes vecinales. El comandante de Bomberos, Juan José Valladares, nos entregó mayores detalles de lo conversado. ...con Claudio, Julio, Hospital Carabinero. No más que nada, ¿dónde fallamos? ¿Qué puntos tenemos que mejorar? ¿Y cuáles son las acciones que vamos a realizar para mejorar estos puntos? Vamos a realizar diferentes acciones, tanto Carabineros, la Oficina de Emergencias, en fin. Todo el COE, en diferentes medios, como los de ustedes, que son los medios de comunicación. Vamos a citar también a los entes educativos, para que también vayan sabiendo lo que está haciendo el COE. Y vamos a fijar, todavía no tenemos una fecha destinada, un nuevo simulacro para ver si se cumplieron estos objetivos. Según tu punto de vista, ¿cuál sería el punto más faliente de este mes? El punto más faliente son las comunicaciones. Costó mucho reunir a las entidades, que son el ABC de la emergencia. Ya por fin están reunidos, están trabajando en equipo, pero ahora falta lo que es la coordinación de estas unidades de emergencia. Entonces, hay que diseñar diferentes talleres de comunicaciones para saber qué habla cada entidad y hablar de, en sí, todo un mismo idioma. ¿En cuanto a los tiempos, cómo vieron ustedes eso, la respuesta a la emergencia? Mira, los tiempos de la emergencia, para hacer un simulacro a lo que es la realidad, y tomando en consideración lo que es el 27F, el 334, fueron tiempos muy rápidos, a diferencia de lo que fue el terremoto donde nos sacudió la tierra y despertamos abruptamente. El tiempo de respuesta para nosotros, en general, de bomberos, fue 13 minutos desde el terremoto a la primera unidad que salió a la calle. En este caso, como nosotros teníamos ya desplegadas las unidades en diferentes puntos estratégicos, y no fue más allá de 3 minutos. No fue más allá de 3 minutos. En un terremoto real, bueno, nosotros nunca esperamos el terremoto del 2010. Nos pilló a todo Chile, nos pilló desprevenido y, como te digo, nuestro tiempo de reacción en esa ocasión fue de 13 minutos. El último terremoto que habíamos tenido a nivel quinta región había sido en el año 1985. En bastantes años, más de 25 años hacia atrás. O sea, para todos fue una nueva experiencia. Se pretende que se recorten, por lo menos para nosotros los bomberos, los tiempos de respuesta se inmediatos, no más de 5 minutos, desde una emergencia a la salida. Pero eso lo vamos a ir viendo en el tiempo con lo que es el comité de emergencia. Al día del simulacro también hubo una protesta, hubo movimientos sociales por el lado de la educación, cosa que nos facilitó mucho el trabajo con la escuela. ¿Cómo evaluan eso? Sí, efectivamente tuvimos ese pequeño percance. También nos significó que Carabineros estuviera también cubriendo en el sector de Valparaíso, por lo cual había poco uniformado en la calle. Y lo que son las escuelas, tanto como el liceo, las escuelas municipalizadas, hubo poco alumnado, a excepción, me parece, del colegio que está aquí en la plaza. El colegio Arturo Chazarreta. El colegio Arturo Chazarreta, que tenía un 70% de alumnos. Y bueno, las demás unidades se focalizaron en lo que es el colegio La Rayán y el colegio Santa Bárbara de la Reina, los cuales tenían clases normales ese día y los cuales ejecutaron sus diferentes planes de emergencia. Por su parte, el sargento segundo David Meneses, representante de la quinta comisaría de Carabineros de Casalanca, se refirió a la baja concurrencia del personal uniformado debido a la marcha por educación pública que se realizaba en Valparaíso. Bueno, si nos puede decir cuál fue el falencia o el análisis después de este simulacro que se apareció en la plaza. Bueno, hay que tener una actura de mirada en poder dirigirse realmente al colegio OE, porque aquí todos nosotros como institución a lo mejor miramos fijamente en nuestro acto y nos damos cuenta que tenemos algún tipo de falencia. Ese tipo de falencia es lo importante para poder dirigirse directamente o trabajar en conjunto lo que se está logrando ahora y poder así apoyar una o otra institución. En mi forma personal, como yo veo la institución, como trabajo, tengo algunas falencias que son rescatables y valorables también, porque a pesar de que había en esa cantidad, en el momento había dos carros en la población, afortunadamente no tuvimos procedimientos publicitables, pero sí se acogió todo lo que era el tránsito de calle, lo que pasó en ese momento. Sin embargo, considero que en un momento determinado sí se podría llegar a una evaluación mayor y más positiva y con mayor cantidad de personal cuando ya tener el próximo simulacro dentro de estos próximos meses. Sergento, en la oportunidad también se vivió un paro nacional, que obviamente amortiguó un poco el número de carabineros en las calles. ¿Qué pasa con eso? ¿Que cada vez que haya protestas vamos a estar en peligro, que haya pocos carabineros participando? Bueno, aparte de lo que son los carabineros que apoyan lo que es el Congreso Nacional, también tenía unos carabineros que también habían concurrido en la Ciudad de Santiago, Carlos Vézco, entonces ya tenía una cantidad importante de carabineros que no estaban en la zona. Sin embargo, se costó con el personal necesario para poder estar aquí en el simulacro. Es decir, cuando haya protesta en el futuro, necesariamente van a haber menos carabineros cuando se presenta una emergencia. Y generalmente a nosotros cuando existe algún tipo de solicitud de parte de Valparaíso se va a concluir allá. No es siempre. En tanto, el jefe comunal de Oficina de Emergencias, Julio Sáez, se mostró conforme con el ejercicio realizado. A ver, yo estoy conforme con el análisis, si bien es cierto, hay falencias, pero las vamos a arreglar. Esto significa que vamos a trabajar después que la gente esté tranquila y conozca alto de emergencia. Y conozca lo que es el COE y el Comité que está funcionando, las instituciones funcionan en Casa Laguna. Y eso es lo que queremos demostrarse a la gente. Por eso vamos a hacer un trabajo ahora con los colegios y directamente con la Junta de Vecinos. Vamos a hacer un trabajo más personalizado ahora. Vamos a preparar algo, pero vamos a tomarlo más tiempo. Una cosa es preparar otro ejercicio, todavía no, pero igual queremos conversar con la dueña de casa. Con esa persona queremos llegar ahora. Ya sabemos que los colegios ya en sí están aprendiendo. Ese es nuestro enfoque ahora. Julio, ¿fue un error entonces fijar un simulacro de emergencia? Un día martes, entendiendo que cada cierto tiempo se producen protestas y que no todos los días hacen protestas. Por ejemplo, los lunes, los viernes nunca hay protestas, pero los martes fijo que hay una protesta. Lo que pasa es que yo creo que nos fue un error. O sea, nosotros, a ver, la emergencia sucede en cualquier momento, con protestas y sin protestas. Lo que pasa es que, si bien es cierto, que la Dinero de Casablanca, yo desconozco cómo ha estado en ello, pero ya lo hemos tocado dos veces que están ayudando para el paraíso. Pero eso es un tema de carabineros. Pero nosotros no, la emergencia es lo mismo que si hubiéramos suspendido porque había pocos niños, pero la tenía que hacer ejercicio y tener que igual, la emergencia va igual. Esta tarde se realizó la firma del convenio de asesoría habitacional entre el gerente general de la inmobiliaria Pro Hogar Área de Vivienda, de la Caja de Compensación La Araucana y el alcalde Rodrigo Martínez. El documento señalado está destinado a dar una orientación y organizar a las familias de la comuna con necesidades habitacionales, especialmente a los adherentes a la Caja de Compensación. Juan Eduardo Granik, gerente general de la inmobiliaria Pro Hogar Área de Vivienda de la Caja de Compensación La Araucana, nos comentó sobre este importante acuerdo. Bueno, una ceremonia como bien puesto el interés que se le ha puesto el municipio de la firma de un convenio de asistencia en materia habitacional orientado a la comunidad de Casa Blanca. Eso en la práctica es una suerte de encargo que nos realiza el municipio con el objeto que, mediante nuestra estructura, nuestros profesionales, nosotros realicemos las tareas necesarias para colaborar y ayudar a las personas y grupos a poder acceder a todos los beneficios que se disponen en materia de vivienda, fundamentalmente los subsidios habitacionales que son materia de lo que está saliendo. Del mismo modo, nosotros aspiramos a poder tener una presencia directa aquí en la zona mediante inversiones que podamos realizar, tanto en la adquisición de terrenos como en la construcción de viviendas orientadas a los segmentos de la población en el que nosotros podamos determinar con sus requerimientos particulares. Eso va desde los trabajos que realicemos, los programas que hoy día existen para ampliación y reparaciones de vivienda, pasando por los sistemas de vivienda del Fondo Solidario, el Decreto 49, como también viviendas ya con deudio hipotecario del Decreto Supremo Número 1. Eso es orientado, como les digo, a cada uno de los que logremos detectar acá en la comunidad. Este es un trabajo que no es inmediato, que no es de corto plazo, pero esperamos tener una permanencia durante mucho tiempo acá en la zona porque estas cosas requieren una duración, requieren tiempo para poder ir a las concretas. En la planta, ¿cómo va a funcionar? ¿Para ir a la Cámara de Compensación a la Ocana? Nosotros tenemos un acuerdo que incluye que nosotros podamos atender a las personas acá en el municipio. Nuestras oficinas están al frente. Digamos que estamos al lado. También nosotros desarrollamos atenciones en los lugares de trabajo. Cuando tenemos trabajadores en empresas como las que pueden existir acá, también nos preocupamos de poder atender a las personas en su perspectiva. Hace pocas horas se llevó a cabo la ceremonia de lanzamiento del Plan Cuadrante de nuestra comuna. El tan esperado proyecto de Gravineros pretende reforzar la seguridad ciudadana con más policías en las calles y una mejor comunicación con los vecinos, asignando sectores de la ciudad a un carabinero que está a cargo de la coordinación de los operativos de dicho sector. Para que el Plan Cuadrante pueda ejecutarse de buena manera en esta zona, se hizo necesaria la incorporación de 14 nuevos vehículos, además de nuevos carabineros que apoyarán al actual contingente que día a día trabaja en la Quinta Comisaría y en la localidad de Quintay. A la ceremonia asistieron además de las autoridades locales, el jefe de la Quinta Zona de Carabineros, Richard Quesada, y el subsecretario del Interior, Rodrigo Villa. El director de Carabineros, Gustavo González Llure, agradecemos a las autoridades nacionales, regionales y locales, y en especial a ustedes, nuestros vecinos que nos acompañan en una actividad que contribuye a la generación de tranquilidad y desarrollo para todos los chilenos. Por mi parte, como jefe de la Quinta Zona de Carabineros Valparaíso, me siento profundamente satisfecho y honrado de recibir y poner en marcha el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva en la Comuna de Casablanca. La implementación de esta Estrategia de Servicios de Carabineros de Chile ha sido producto de un trabajo metodológico, sistemático y profesional que se inició hace más de una década y que ha demostrado su efectividad cuando somos rigurosos con su esencia y cuando contamos con el apoyo, comprensión y cooperación de la comunidad. Hoy estamos aquí en la Comuna de Casablanca para formalizar el inicio del Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva que pretende dinamizar la gestión operativa de carabineros para dar respuesta oportuna y eficaz a los requerimientos de la comunidad, disponer y desplegar metodológicamente los medios institucionales de acuerdo a la realidad de cada cuadrante y en definitiva aumentar la cobertura de vigilancia policial preventiva que realiza cada unidad territorial. El Plan Estratégico de Carabineros de Chile define su estrategia corporativa la cual se orienta a la diferenciación de nuestro quehacer como servicio público por la calidad del servicio policial que entregamos a la comunidad. Esta busca operacionalizarse en tres dimensiones. La oportunidad, el trato amable y respuesta apropiada a los requerimientos de la ciudadanía. Eso es lo que espera cada ciudadano de nuestro país. Como es sabido, el Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva de Carabineros de Chile representa la principal estrategia operativa e institucional pendiente a satisfacer las actuales y futuras demandas de seguridad de la comunidad. Esta tiene un carácter integral por cuanto se hace cargo de todos los factores que componen la demanda de servicios policiales de cada localidad en particular como lo son la prevención, procedimientos, fiscalización de leyes, cumplimiento de órdenes judiciales y la realización, por cierto, de servicios extraordinarios. El Plan Cuadrante de Seguridad Preventiva integra además enfoques o modelos policiales internacionalmente conocidos como el de una policía profesional donde el carabinero se caracteriza por contar con un perfil doctrinario y de competencia entregado por medio de procesos formativos únicos y doctrinarios como asimismo el de una policía comunitaria caracterizado fundamentalmente por la aplicación de un modelo de integración con la comunidad destinado a compartir información de intereses para la coproducción de entornos seguros. Y finalmente, una policía orientada a la resolución de problemas tendiente a la realización de acciones de prevención policial y activación de las redes sociales en procura de la responsabilidad compartida en virtud del estudio de focos delictuales. En el ámbito de la prevención y el control entonces requiere el embrucamiento y participación activa y coordinada de todos los actores con responsabilidad en las tareas y actividades definidas para alcanzar así los objetivos y metas preestablecidas. Por ello, la comunidad juega un rol importante especialmente en las actividades de prevención mediante la implementación de medidas de autocuidado siempre necesarias como asimismo en determinados casos del control interviniendo activamente en el diseño, implementación y evaluación de las soluciones que se materializan a nivel local pero principalmente asumiendo que cada miembro de esta querida comuna será sujeto activo de dicho control. La implementación de esta estrategia incorpora un significativo aumento de recursos sean estos humanos y los materiales los cuales permitirán conjugar dos conceptos relevantes como lo son la visibilidad y la accesibilidad. La visibilidad busca la presencia activa del carabinero en el territorio donde éste sea capaz de conocer integralmente su entorno debiendo interactuar con cada integrante de la comunidad cumpliendo cada uno de los roles que a la institución se le ha asignado. La accesibilidad por su parte de manera complementaria a lo anterior pretende que cada carabinero sea capaz de satisfacer las demandas de la comunidad de manera independiente y sin requerir el apoyo del cuartel ello entregándole los conocimientos habilidades y destrezas que lo permitan conjuntamente con la tecnología necesaria para ello. Otro aspecto característico del plan cuadrante está relacionado con la identificación de ciertas demandas específicas que surgieron producto de la observación del trabajo en terreno para las cuales la institución definió que debía existir una oferta especial del recurso para atenderla entre los cuales se encuentra el encargado de asuntos comunitarios que sostiene una relación de largo plazo con la comunidad en la solución de problemas de seguridad encargado por cierto de la prevención y consumo del microtráfico de drogas este cargo obedece a la circunstancia de que el microtráfico y consumo de drogas está instalado en algunos casos a nivel de barrio y por tanto su tratamiento se radica en la unidad policial del sector en donde se genera el problema y encargados de violencia intrafamiliar cuya responsabilidad se orienta en primer lugar a ampliar la base de detección de este problema derivar a los servicios sociales comunitarios judicializar los problemas más graves y contribuir a la prevención de estos hechos en conjunto a otros actores especializados la mirada general que tiene nuestra institución respecto del complejo problema de la delincuencia y seguridad es que observamos con agrado como nuestro país evolucionamos desde la óptica más reactiva legal y policial a una visión más proactiva fundada en una intervención integral y multidisciplinaria que se hace cargo de intervenir sobre aquellos factores que predisponen a la delincuencia como aquellos que lo facilitan además del control aún cuando existe una deuda por los procesos de rehabilitación del delincuente esta visión ha sido capturada y se ve reflejada en el plan de seguridad pública Chile Seguro y que representa un paso importante y trascendente para nuestra sociedad estableciendo las características del trabajo a desarrollar para dar cuenta en el mediano y largo plazo de este fenómeno social consignando de manera específica la ampliación del plan cuadrante de seguridad preventiva a todas aquellas comunas con más de 25.000 habitantes estimados vecinos de Casa Blanca nuestro compromiso es a continuar el proceso de modernización y desarrollo reflejado a través del profesionalismo de nuestros carabineros del mejoramiento del trabajo que realizamos en conjunto con la comunidad y del perfeccionamiento de nuestros métodos de trabajo de tal forma que juntos generemos los mejores niveles de seguridad y nuestras actividades tengan la normalidad y tranquilidad que requieren en el bien entendido y en el desarrollo y crecimiento de los países la seguridad representa una de las variables importantes que condicionan su progreso este aumento en el factor persona y en los medios logísticos será aplicado en vuestra comuna que serán de responsabilidad de la quinta comisaría de Casa Blanca y del Retén Quintay donde sus carabineros se han capacitado están motivados y tienen la actitud necesaria para enfrentar este desafío y por ello los invitamos a sumarse a nosotros y a trabajar en conjunto abriendo de manera significativa las confianzas en nuestro personal tras el acto cívico algunas autoridades se dirigieron hasta el Salón de Honor de la Municipalidad donde fueron atendidos con un cóctel allí le preguntamos al Mayor Miguel Borges al Gobernador de la Provincia de Valparaíso Pablo Zúñiga y al Alcalde de Casalanca Rodrigo Martínez sus impresiones de que por fin se haya materializado este plan para tomar ubicación en la Tribuna de la Provincia de la Provincia para continuar el plan cuadrado es aquí el plan cuadrado con el desarrollo de este ceremonio trabaja de manera conjunta con sus policías así que estamos contentos felices conjunto al Alcalde Martínez en el día en este día a fin de poder iniciar esta actividad esta acción de Carabineros en una con una mirada mucho más concreta del beneficio de la ciudad de Casalanca muchas gracias un avance para la seguridad de Casalanca muy agradecido a su de Aluilla que nos ha acompañado somos la primera comuna de la quinta región que lo tenemos dentro de las más chicas porque ese es el objetivo de esto y bueno la seguridad de Casalanca ha tenido un gran avance con esto muy agradecido Carabineros de Chile y el gobierno del presidente muchas gracias hemos presentado CPC Noticias con el gentil auspicio de Sencillito más rápido más fácil más cerca